Conforme de entrada, pues me suelo presentar y te pido mis disculpas si no fue así, ¿eh? Por acá quien te saluda y te transmite, cómo no, en la 34, Romeo, Alfa, Charlie, unidad 100, primero negativo, negativo, mi nombre personal es Juan, en portable por la isla del Algarote, ya que mi cutia ha hecho oficial, está en Gran Canaria. Y en lo que te comento también perteneciendo a la Lima, Oscar, con el numeral 3023, pues es mi amigo Tomás, es indicativo por acá, y la verdad que escuchándote de muy bonita forma, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver si mantiene todavía el amigo Paco, porque la verdad que le mantiene el cambio al lado de los compañeros, pero negativo, ¿no? Vamos a ver, amigo Paco, 2713, cambio estudio, mi amigo, adelante. QSL, QSL, mi amigo, pues sí, es que la propagación no está, está muy irregular, ¿eh? Mucho QSB, a veces te pierdo un poquito por aquí y otras veces me llega a 5, Juan. Pues nada, yo te agradezco el contacto y te deseo un cordial 651 para ti y tu componente, y buena estancia ahí por Lanzarote, y quedaría por aquí en QAP. Y le pasa a mis cordiales 651 también para los demás compañeros. Pues L, mi amigo. Ok, positivo, amigo Paco, pues te agradezco mucho este ratillo que hemos mantenido, y si te va quedando, pues nada, una libertad. Un fuerte abrazo para ti, mi querido amigo, y mis respetos ahí a la familia. Y yo, pues por acá, pues encantadísimo de haberte escuchado, y esperando que volvamos a arrepentir un momentito como este, ¿no? Un abrazo muy fuerte, Paco, ahí a Almería, en nombre del amigo Tomás, y en el mío propio, por supuesto que sí. Suerte y hasta otro momentito, amigo Paco, ¿eh? Pues nada, amigo Tomás, el amigo Paco va quedando fuera de sintonía, te pasas los saludos, y nada, continuamos, pues en este momento tu persona y la mía por acá. Pues L, Tomás, y muchos compañeros creo que están solicitando la frecuencia. Es la 30 Lima, Oscar, 2576, para la 351, Romeos, Italia, y si es que...